Algunos sofistas financieros en México se alegran cuando dicen que México ya no es apto para invertir y tampoco que la economía mexicana crecerá, pero bueno, esas son sus opiniones. En ese sentido, presidente, las calificadoras Birkitz, JP Morgan, RBS, UBS y Citigroup están entre los bancos y corredurías demandadas por inversores. En el Reino Unido la demanda asciende a más de mil millones de libras esterlinas, es decir, mil 240 millones de dólares. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de la Competencia CIT por sus siglas en inglés, según la firma de abogados estadounidenses Scott Moore Scott apenas este pasado 29 de julio. En ese sentido, presidente, ¿México no está en la posición de levantar la voz en forma legal cuando estas calificadoras obviamente nos dan malas notas y ya no solamente se queda en retórica? Bueno, pues es un tema importante que se está presentando, hay un debate internacional y sí hay denuncias de más de un país o en más de un país a las calificadoras. Nosotros no vamos a meternos en esas querellas, no vamos nosotros a demandar a las calificadoras. Tenemos que aceptar las reglas del mundo financiero. Cuando no está uno de acuerdo, puede uno externarlo, no es retórica. Yo les aseguro que puede ser igual o más eficaz una denuncia de mal comportamiento o de falta de profesionalismo aquí vertida aquí en la mañanera, que una denuncia jurídica o legal, porque todas las instituciones en México, en el mundo deben de actuar con ética. Entonces, cuando no tienen elementos para bajar la calificación a una empresa, a un país y se hace evidente, les afecta, es un asunto de prestigio. Esto que hicieron, por ejemplo, de que sabían que se estaba endeudando Pemex, como nunca en los últimos cuatro años, va creciendo la deuda y va cayendo la producción de petróleo, y sin embargo, le aumentan la calificación a Pemex. Entonces, llegamos nosotros a corregir, que por cierto, ya se estabilizó la caída, ya estamos produciendo un poco más de lo que se producía cuando nos dejaron el gobierno y una tendencia hacia la baja. Y apenas llegamos y empiezan a hablar de que iban a bajar la calificación. Entonces, muy injusto, pero no podemos nosotros meternos en denunciarlos legalmente. Yo espero que ellos sean más cuidadosos en sus análisis, más profesionales, más objetivos, que hagan a un lado la carga ideológica que siempre hay en la derecha y en la izquierda, siempre existe eso. Pero en estos casos se tiene que actuar con profesionalismo. Nosotros estamos pagando a las calificadoras como 250, 300 millones de dólares al año, a tres, podríamos tener, dos, que es lo que se pide en el mundo de las finanzas, no tres, sin embargo, pero decidimos mantener las tres y se paga un servicio. A lo mejor eso no se sabía y es bueno que se conozca. ¿Por qué decidió tener tres y no dos? Porque no queremos que se piense de que tomamos represalias porque intentan bajar la calificación. No, son libres y somos respetuosos. Es lo mismo lo del Banco de México, respetuosos por completo. Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta.